Desde el banquillo del Real Madrid se está reorganizando la defensa del equipo blanco casi al final del partido y dicen 3, vamos a jugar con 3 atrás. Se lo dice Betoni a Casemiro y Casemiro cómo reacciona, 3 atrás, 3 atrás, madre mía, madre mía. Pero qué dicen hombre, estamos equivocando, no estaba muy convencido Casemiro de que esa fuera la mejor opción, pasar a defensa de 3.